Malanga dice que aguanta bebiendo esto. Yo quisiera ver que salga conmigo ese señor. Ese señor no me da ni peor los tobillos bebiendo esto a mí. Aunque ahí me vea colorado así, vea, ahora que yo aguanto el romo. ¿Qué es lo que ahí se cree? Que nada más hay que aguantar eso. Yo he bebido el romo y me he trajado en el motor y que nada más han quedado la botella enganchada en el cojo yo la mata de rompeviento y sigo bebiendo. Y vea, enterito vea, y el licra vea. Cosa que Malanga no puede hacer y poner el licra.